Música Venga, vamos a echar un Hanover Os enseño Confi Configuración, full, secundarias Full secundarias Con ocultación y aguante Tanqueo, vale, que menos Si queremos entrar a secundarias Vamos al lío Música Vale Nos mete A ver que tenemos A ver que tenemos Un Maine en frente Somer Hindi Colombo, Curfus Vale Pues nada Me voy a ir a la C Y a ver si conseguimos por ahí pusear Porque ir a la A con esas piedras de abajo No me gusta nada Si que es verdad que Con un Un golden Es que ir a las piedras esas de abajo de A No vamos a conseguir cruzarle el tiro a nadie Vamos a la C E intentamos ir rebañando tiros de ahí Lo que si está claro Que de primera no me puedo acercar mucho O sea O sea Tengo que coger por detrás de esta isla También hay que seguir la sinergia De que es lo que hace nuestro equipo Y fijaros El Gery Se vienen todos aquí a esta zona de BC Así que nada Dicho y hecho Vamos a luchar desde ahí Hacemos una tangente hacia C Y no disparo A no ser que tenga claro Que con ese disparo Vamos a pillarle bien a alguien a un costado Vamos a hacerle buen daño y tal Porque aquí ahora mismo Lo prioritario es saber a donde se mueve la gente Y mover nosotros A zona A zona segura O a zona de control Ahí vamos cogiendo rebufo O a zona de control Bueno Primer leñazo Vamos a intentarlo Bien, han pasado los justos Los proyectiles No le hemos acertado, eso sí Pero bueno, vamos a seguir moviéndonos Eso es Hay que esperar un poco a que haga la maniobra Y nos seguimos metiendo Hacia la Hacia la base Ha tenido suerte Está teniendo suerte con lo grande que es Ojo aquí Vale, se oculta Y me lo pienso Seguimos en movimiento Y en la distancia Sí que podemos nosotros Engancharle Eso es 5K Nada, no hay suerte Pero hay que seguir insistiendo Aunque seamos un acorazado Con menos precisión Pero Eso no quita Que no lo intentemos Aunque llevemos la desventaja Venga Vamos a empezar aquí a A apretar A ver si le Si le llego No sé si le llego No lo llego Yo pensaba que sí Destructor No hay por el momento Vamos a seguir una línea recta Bueno Esta F No se ha podido aprovechar Yo pensaba que le iba a poder Dar al Curfus A través de la De la montaña Nos abrimos Que no me puedo andar de atrás Y a ver si conseguimos Pillar al Curfus Eso no lo puedes esquivar En la vida Chaval O sea Si esquivas eso Eso es Eso lo tengo que enganchar Vamos a quedarnos aquí Un poco en guladetes Y ahora Iremos ganando velocidad Para virar Eso es Está virando él Ahora puedo virar yo Le seguimos tirando Con secundarias Y vamos cerrando el giro Secundarias se lo hacen Vale Seguimos girando Nos vamos a encallar Está tomando por culo A ver El Colombo me puede dar fuerte Pero bueno Yo también tengo potencia De fuego Estoy aquí angulado Tendría que meter La popa Hacia el lado Del Colombo Eso es Vale Y ahora nos quiere venir Un empuje De ahí abajo Lo que tenemos que hacer Es liberar la proa Y ahora rodear Esta isla Y entrar por aquí Empujando Y en la medida De lo posible Seguir tirándola Al Colombo Bueno Ahora sería prioritario Despintarme Porque fijaos Que está ahí el mine Y no me interesa Aquí regalar daño Me tira Pues yo le tiro Que le jodan Esa Ese impacto Va a ser fuerte Preparaos Bueno Se ha aguantado Nos ha salvado un poco El Turtleback Y el cambiar de velocidad Acelerar Etcétera Es lo malo De un bicho Tan grande Bueno Vamos a ir Angulando Está la cosa Complicada Aquí se prioriza Ahora la maniobrabilidad Y las secundarias Y si le tiramos Le tiramos con las delanteras Al mine Está claro Eso es Vamos empujando Vamos empujando Seguimos empujando Y seguimos a rango De secundarias Eso hay que Asumirlo Ese embate Eso es Y ahora le tiro yo Aceleramos 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 Angulamos Ahora le tiramos Solo con las delanteras Y cerramos La proa Vale Dos millones De tanqueados Y eso que me he comido Algún daño Ahí un poco No voy a decir Gratuito Pero si Por mala ejecución Buenas Toten Pues aquí echando Aquí echando Un arranque Venga Vamos a interceptar Al Colombo Y a ver Que tal Vale Fuera Ahora queda el Hindi Y con eso Y un bizcocho Finiquitado Sin haber sido Ya os digo Mi Mi puseo Más eficiente O Mi moverme Por el mapa Más eficiente Somos muy largos No podemos frenar 5K Casi Lo que sigue Es verdad Que se le carga Se le carga fácil Y bien la F Eso si es verdad Vamos a aumentar Las opciones Vale Pues nada Kill Y cambiamos a E Que lo que queda Es el Destructor El Somers Si �무 Más eficiente Que algo Que algo Que algo ragés Son Oh Quato Mesmo Quato 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 Há Bueno, tenemos hidro. Es lo bueno. Bueno, vamos metiendo proa hacia la zona del Sommer, está claro. Son torpedos de 16,5, no hay que olvidarlo. Y por mucha hidro que tenga, el bicho este es muy grande. A ver si el Colombo... A ver si quiere su majestad. Uy, 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 uy. Casi, casi, casi. Pues nada. Partida terminada. Ahora, 137k, una partida muy promedio, segundos. Y no es la partida que más me ha gustado ni de coña con el Hannover. Me falta muchísimo daño de secundaria, ya os lo digo. Pero, pero bueno. Ahí está. Hannover, gente. Para que veáis que incluso sin poder entrar mucho a secundarias, sigue siendo un barco muy competente por pegada a balícica, etc. La cosa es moverse bien. Eso siempre es prioritario a la configuración. Lo digo mil millones de veces. Pues nada, gente. Un saludo. Me tengo que ir. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video